Bueno, el primer fin de semana es el sábado 1 de agosto, es en San Carlos Norte, a través de la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, contamos con la museóloga Griselda Junco, con la docente Liponeski y con el licenciado Fabricius, que son los encargados de dar la parte teórica y práctica sobre la museología y la museología aplicada a la educación, principalmente. Y luego, en la segunda jornada, que va a ser el sábado 8 de agosto en San Agustín, es la parte práctica sobre los objetos del mismo Museo Regional de San Agustín. Además de esto, tienen una muestra, ¿no?, que quedará permanente durante algunos días en el Salón Cultural. Exactamente. La Asociación de Museos de la Provincia, la Regional Centro B, ha conformado una muestra de varios museos que va a estar abierta en San Carlos Norte hasta fines de agosto. Así que va a estar a disposición los domingos por la tarde y, si no, por la mañana, de lunes a viernes, también puede ser visitada. ¿Qué importancia tiene para ustedes y para la comunidad este tipo de eventos con profesionales tan destacados? Sí, realmente es importante por el hecho de llegar a este nivel. Pero lo más importante es que la gente del lugar pueda acceder a este tipo de conocimientos y, sobre todo, lo que les va a aportar es no solamente conocer su lugar, sino reconocerse en su lugar, que es lo que les va a permitir que se comiencen a involucrar y sentir propio todo lo que respecta a San Carlos Norte. ¿Y qué objetivo tiene hoy por hoy este Museo Pedroniano en la comunidad de San Carlos Norte? Fundamentalmente, desde el punto de vista, apuntamos al turismo, porque a través del turismo viene el resto, es decir, el trabajo con las escuelas, tanto primarias como secundarias, con los profesorados y para el resto de la comunidad, porque también tenemos pensado trabajar con tercera edad a través de acuerdos que hemos logrado con algunas compañías de turismo. La gente de museos hoy, en su presentación, en su charla, destacó y valorizó un poco a este museo en particular. Sí, porque es uno de los últimos museos. Además, trabajaron. La museóloga Glicelda Junco trabajó en la realización de este museo y está como modelo en los cursos vía web que están dando a nivel provincial. ¡Gracias!